Bueno y aquí lo tenemos, el Infinix 12 y estamos probándolo precisamente con Asphalt 9 Así que vamos por ello, fíjense es una pantalla AMOLED que aunque no tiene los mejores ángulos de visualización que hemos visto funciona y más para la gama en la cual se mueve este dispositivo Listo y empezamos Wow, está bastante reñida la competencia Y vamos a ver, fíjense, funcionó bastante bien Digamos que no son el nivel de gráficas más alto que hemos visto Pero no se ve para nada afectada la experiencia de juego Además, fíjense que tiene doble altavoz Si yo tapo acá, por este lado empieza a salir Si tapo acá, sale por la parte de abajo Lo cual es una gran ventaja y más en esta gama del mercado Listo, se logró Y fíjense que desde ninguna perspectiva se sintió colgado el dispositivo Pese a que estuve ahí fuego cruzado fuerte con muchos enemigos No sentí latencia ni que el dispositivo me estuviera reteniendo Nótese que existen funciones avanzadas en el modo juego Para capturar la pantalla, para hacer registro, o sea, grabarla Para limpiar la memoria, ocultar notificaciones Lo cual es bastante útil porque no hay nada más molesto que uno esté jugando Y lleguen, llamen, lleguen notificaciones Y qué hacer, por ejemplo, para mapear botones Se puede usar los botones de arriba, el volumen Y mapearlo para que ejecute algunas otras acciones Inclusive, fíjense que se puede apagar la pantalla Mientras se hacen descargas u otras cosas en el juego Sin tener que, básicamente, mandarlo a hibernación Simplemente le hago hacia arriba y vuelve al juego Estas opciones son bien interesantes Sobre todo para los gamers acérrimos Que no quieren ser interrumpidos Precisamente mientras juegan Yo no creo que títulos AAA en este smartphone Porque, pues, la configuración no es tan alta Pero pese a todo, nos ha realmente sorprendido Porque anda bien, funciona sin problema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!